Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con ganaderos de esta zona del país se han reunido en Fedagro con el presidente de Fedegán, José Félix Laforit, quien ha resaltado la importancia de este encuentro en Barranca Bermeja. Siempre es bueno tener ese contacto permanente que le permite a uno no solamente identificar los principales problemas, soluciones. Mire, los ganaderos son personas que, ante una capacidad de resiliencia muy alta, siempre tienen una forma para poder apañar las dificultades de la coyuntura. Y por eso estos contactos son unos contactos que le permiten a uno no solo enriquecerse, sino al mismo tiempo encontrar escenarios propositivos para el sector. La Foría aprovechó para referirse a la situación de Venezuela y el impacto especialmente en el sector ganadero de Colombia. Yo creo que Venezuela, ahora, a propósito de lo que está haciendo el presidente Duque, que yo estoy totalmente de acuerdo con el cerco diplomático, con todo el esfuerzo que ha hecho de convocar al mundo frente a un dictador o a un tirano como Maduro, y mire lo que le voy a decir, Venezuela tenía 18 millones de cabezas, hoy no debe tener 7. El día que caiga el tirano de Maduro y haya un gobierno que restablezca las dinámicas normales de una economía de mercado sin tanta corrupción interna, no va a haber novilla ni oportunidad que los ganaderos no aprovechemos. Al referirse al presidente de la Federación de Ganaderos sobre lo que para él es una inminente caída del presidente venezolano, sostuvo lo siguiente en las noticias fin de semana. ¿Cuánto tiempo se cae Maduro? No demora un mes.